La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal informó que detuvo a ocho presuntos participantes de la balacera del domingo pasado, que dejó bloqueos en las carreteras y tres personas fallecidas en el municipio de Mazamitla. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, señaló que tras los hechos se desplegó un operativo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para buscar a los responsables de las balaceras ocurridas en el pueblo mágico de Mazamitla. Así fue como las autoridades lograron detectar un campamento ubicado en el poblado del Corral de la Mula, en los límites del municipio de San José de Gracia, en el estado de Michoacán, donde se detuvo a los ocho integrantes de una célula del crimen organizado, entre los cuales se encontraba un menor de edad. Los oficiales también decomisaron armas de fuego, cartuchos útiles y chalecos tácticos. Que derivaron del evento de San José de Gracia en Michoacán, donde elementos del grupo Pájaro Sierra, vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación, que fue en San José de Gracia. Hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, que ha logrado permanentes detenciones en la región y entre el 2 de mayo y 4 de mayo se detuvo a ocho personas con distinto material de armas, cartuchos, chalecos tácticos y demás pertrechos de armamento y de sustitución. Fueron detenidos ocho, siguiente, y se continúa con las operaciones en toda esta parte de Michoacán y Jalisco con muy buenos resultados. Los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público Federal, quien dará seguimiento a la carpeta de investigación. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.